Hola Ginoteros, soy el instructor de Gino Perú Juan Carlos García Naranjo y en esta oportunidad les traigo el decimonoveno vídeo de la serie titulada EcoDry Virtual. En el vídeo anterior estuvimos aprendiendo acerca de las emisiones contaminantes de los motores diésel y cómo la tecnología disponible en los motores Gino que cumplen con la norma Euro 4 lo reducen drásticamente. En esta oportunidad hablaremos acerca de la tecnología Euro 5, la cual está presente en los modelos de Gino GH1826, FM2835 y FC Bus, los cuales cumplen con la norma Euro 5 gracias a la tecnología SCR y AdBlue. Al igual que la norma Euro 4, la norma Euro 5 busca reducir aún más la emisión de gases NOx de los motores diésel. Si quieres saber qué son los NOx te invito a ver el decimoctavo vídeo de esta serie. La tecnología de los modelos Euro 5 básicamente consiste en el tratamiento de los gases del escape a la salida del motor. Esta tecnología se llama SCR que significa reducción catalítica selectiva que por medio de una reacción química convierte los tóxicos NOx en inofensivos agua y nitrógeno. Esto lo logra mediante un catalizador y la inyección a los gases del escape de un aditivo a base del 32.5% de urea y un 77.5% de agua destilada. Por este motivo los camiones que tienen la tecnología Euro 5 cuentan con un tanque adicional para este fluido. Este fluido es más conocido por sus nombres comerciales como AdBlue en la versión europea y DEF en la versión americana. El proceso químico es un poco largo de explicar por eso que en este vídeo nos centraremos solamente en los cuidados que debemos tener en nuestro camión. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que el fluido de urea y agua destilada al evaporarse se cristaliza. Por esta razón siempre debemos asegurarnos de que en el tanque haya una cantidad superior al cual. Otra cosa para tener en cuenta es que si vamos a desconectar las baterías del camión debemos esperar 10 minutos después de que el motor ha sido apagado puesto que el sistema se autopurga. Si desconectamos las baterías del camión ya sea por medio de un bloqueador o manualmente debemos esperar 10 minutos de pulgado del AdBlue del inyector. Porque si se cristaliza obstruyéndolo nos traerá problemas mecánicos. Por otra parte ¿Qué sucedería si no echamos AdBlue y trabajamos el camión? En primer lugar el camión ya no cumpliría con la norma Euro 5 y emitiría gases contaminantes. Se dañará la bomba, el filtro y el inyector del sistema SCR. Además tendríamos en el panel de instrumentos una señal insistente de arrabastecimiento de AdBlue. ¿Tienes alguna duda de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu Gino? Suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. también síguenos en todas nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones porque estaremos preparando grandes Gino sorpresas. Te esperamos en nuestra amplia red de concesionarios Gino a nivel nacional y no olvides preguntar por nuestro programa de soporte total, inspección gratuita, mano de obra en los primeros mantenimientos, la nueva Gino App y el programa de capacitación Eco Drive para todos nuestros conductores ginoteros. Estuvo con ustedes Juan Carlos García Naranjo, instructor de Gino Perú. ¡Hasta el próximo vídeo!